Gracias compañero de control principal, Diable como habla, Televisión Digital, me acompaña Tito Fur, alcalde de la capital. Tito, todos estos proyectos, toda esta actividad que iniciamos en el mes de septiembre, pues hay que hacerlo con mucha devoción y con mucho cariño al país. Claro, en primer lugar, buen día, alegre de que estén bien, con salud, que Dios nos proteja ante esta enfermedad. Es muy alegre de trabajar todos los días, que Dios nos dé salud en el mes de la patria, pero yo siempre digo, no solo el mes de septiembre debe de ser el día de la patria, sino cada día de nuestras vidas debe de ser el día de la patria. Ese amor hacia Honduras, todos los días de nuestras vidas. Y hoy, cumpliendo 200 años, el aniversario bicentenario, nos sentimos muy contentos de poder trabajar y poder servir. Tenemos para el 15 de septiembre ya dos eventos muy conmemorativos para el bicentenario. Uno es un monumento que estamos en Telcoepa Alcaldía, que va a ser desvelizado el 15 de septiembre a las 6 de la tarde, atrás de la Cancillería, lo que era provisionalmente la Casa Presidencial por la Corte, y el Parque Jardín Botánico Bicentenario, que ya vamos a firmar el contrato para poder trabajar, que es en la zona de Lato, un área de 30, 32 manzanas, para que sea conmemorativo al bicentenario. Y poder seguir trabajando en la ciudad, como lo estamos haciendo, cada día más, vienen muchos más proyectos. Estamos trabajando como el primer día que entramos a la ciudad, el 25 de enero del 2014, en todo lo que usted se puede imaginar. Sistemas sanitarios, potables, represas, pavimentos, centros comunales, parques. Entonces, yo creo que, de alguna manera, en siete años, seis meses de estar administrando la ciudad, me siento muy contento, muy alegre, que usted, con el esfuerzo de sus impuestos, ha hecho que la ciudad cambie, porque esa es la fuerza de sus impuestos. Sistema, a cuatro o cinco meses de dejar la Alcaldía Municipal, ¿cómo quedan financieramente los proyectos que están en desarrollo en este momento? ¿Van a finalizar en su periodo, o hay que esperar la siguiente administración para que sean inaugurados? Estamos a cuatro meses, 22 días, exactamente, de que nos tengamos que dejar nuestro puesto. Yo me siento muy contento, porque nunca inauguramos ningún proyecto. No nos pertenecen los proyectos. A mí no me pertenecen. No es de ir a inaugurarlos, poner una placa. No, si es dinero del pueblo, de la gente, del contribuyente. Él es el que los debe inaugurar. Él es el que los debe disfrutar. Y yo me siento muy contento con el gran equipo que hemos hecho en la Alcaldía para trabajar y poderle servir a la ciudad. Financieramente, ¿cómo queda la propuesta municipal? Muy bien, ningún problema. Mire, todos los proyectos caminando con su presupuesto. Contratistas al día, supervisores al día, planillas al día, bancos al día. Todos lo tenemos bien. Las nuevas represas que ya van, no me haces la pregunta, pero ya van. Bien, ya San José va avanzando. Lo que es, atrás de las Pinares ya firmamos el contrato, que son 2.2 millones de metros cúbicos. San José son 12 millones. Y lo que es Iniguar es 3 millones, que ya vamos a firmar el contrato. Pero la máxima, la más grande y la que va a venir a poner, digamos, a resolver el problema del agua potable para Tegucigalpa, los próximos 15, 20 años, se llama Río del Hombre. Que estoy esperando el estudio. Por fin el SANA ya lo administra. Todavía falta, no está, no está, a todo mundo se le está pagando. Se le está pagando, como dice la ley, como dice el Ministerio del Trabajo, como dice el contrato colectivo. Así se está pagando. Entonces, vamos avanzando. A todos se les está respetando. Un solo cheque, el pago de sus prestaciones. Muchos de ellos han venido a trabajar en la nueva unidad municipal de agua potable y saneamiento. Otros han agarrado su cheque y no han aceptado venir a trabajar en la alcaldía. Estamos buscando la gente que esté más comprometida con el tema de agua potable para la ciudad. Estas cisternas que adquirió la alcaldía municipal son nuevas o son usadas? Son 30 cisternas, el decreto 37-2020 que aprobó el Congreso nos da la oportunidad de traer equipo usado para las municipalidades. Lo hicimos bajo ley. Todas están en perfectas condiciones, trabajando bien a un tercio de lo que cuesta una nueva. Entonces, son de 4.500 galones en perfecto estado. No sé quién se inventó que no servían. Hemos hecho el procedimiento correcto para servirle a la gente. No ando haciendo cosas a lo loco. Todo está bien ordenado para poder servirle a la comunidad. Ahora, ¿cómo se está enfrentando todo este proceso electoral? Bien, bien. Usted como el principal de la cabeza del Partido Nacional. Bien, papi, bien. Me quité el sueldo de la alcaldía a partir del 1 de septiembre. Todo septiembre, todo octubre, todo noviembre no tengo sueldo. Andamos recorriendo el país en carro, oyendo a la gente. No es el tema de un debate que se pueda hacer en televisión, en algún lugar. El tema es ir oír a la gente qué necesita, qué quiere, cuáles son los problemas al productor, al agricultor, al ganadero, al maquilero, para ir a ver cuáles son los problemas que ellos tienen, para ver cómo les podemos resolver. Y muchas veces oír a las comunidades para ver qué es lo que quieren. A veces pensamos que un proyecto que nos inventamos es el mejor, el que le va a convenir a una comunidad. Y no es así. Es el que realmente la gente necesite. Hay muchos sectores que están protestando, que necesitan pavimentación, que necesitan agua, que necesitan muchas cosas en este momento que usted está terminando. La modalidad es ahora protestar para pedir que les pavimenten. Pero hemos hecho, para que tengas una idea, en estos siete años, de aquí hasta San Pedro Sula, de concreto hidráulico, 6.30 de ancho, 15 centímetros de espesor en toda la ciudad. Hemos invertido enormemente en barrios y colonias. Aquí yo no estoy hablando de los puentes, de los carriles aéreos, de la ampliación de los bulevares, solo en barrios y colonias. Y eso me tiene muy satisfecho. ¿Cuánto tiene para invertir en política de su presupuesto? Bueno, depende. En primer lugar, fíjate, cuando fui para la interna, cuando me presentaron el presupuesto de la interna, les dije que era imposible, que así no funcionaban las cosas. Tenemos que usar el dinero racionalmente. No podemos estarlo gastando. Las personas que ayudan en campaña, los esfuerzos que yo también hago, hay que medirlos. Hay que ser sensato con el dinero. Hay que tenerle respeto al valor del dinero y cuidarlo. No es de votarlo. ¿Cuánto va? No sé, papi. Depende. Depende cómo, qué es lo que podamos recaudar y qué es lo que podamos hacer. Pero sí te digo una cosa y te lo garantizo. Lo manejamos sensatamente y apretándonos la faja, como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias, Tito Azura, alcalde de la capital y candidato presidencial del Partido Nacional. Con nosotros aquí en Hable Cómo Habla Televisión Digital. Con esto, retornamos con ustedes, compañeros.